La atómica luz se hizo carne en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Y sin sacrificio abracé la cruz al amanecer Después de la triste noticia de la lesión de Neymar que lo dejó afuera del Mundial Desde la Garganta Poderosa queremos brindarles este humilde homenaje ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos siempre a nuestro campeón! ¡Vamos Neymar! ¡La Francia está con tu! ¡Vamos Neymar! Estoy esperando que se recupere, mas de pronto mejor, ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Brasil! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Brasil con vosotros! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Fuerza, Neymar! ¡Estamos contigo! ¡Fuerza, Neymar! Pero Dios va a tener dolor de él, que va a recuperar la salud de él para volver a jugar, para dar alegría a todos nosotros brasileños y todo el país de allá. Queremos mandar un salve para el Neymar. ¡Neymar, fuerza, amigo! ¡Fuerza, Neymar! ¡Ruma al EXA! ¡Estamos juntos, Neymar! ¡Fuerza! ¡Es el Brasil! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza! Recupera el tiempo presto posible y retona a jugar de nuevo. ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza, Brasil! ¡Neymar, estamos todos con usted! ¡Fuerza, cara! ¡Fuerza! ¡Muita fuerza en esta hora! ¡Fuerza, Neymar! Somos cubanos, no estamos en la copa, pero estamos aquí dándole fuerza a Brasil. ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! ¡Hey, Neymar, desde México te apoyamos, échale ganas! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! Estamos torcendo para su recuperación. ¡Fuerza, Neymar! ¡Neymar! Neymar, Neymar, usted tiene amor en Jesús Cristo? ¡Demoró! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! Neymar, Brasil pede a su vuelta. ¡Volte, Neymar! Precisamos de usted para ganar la copa. ¡Volte, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! ¡Fuerza, Neymar! Bueno, lo que le puedo decir a todos los brasileños que son hermanos míos, porque mi enamorada es brasileña, es que a pesar de que soy argentino y quiero que ganemos la copa llevando una salud muy especial a Neymar, que es un crack, es un capo, es un amigo de Messi. Lo queremos como si fuera argentino. ¡Fuerza, Neymar! 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 Gracias por ver el video.